Seguimos nosotros en la continuidad de Noti13 contándoles, hablando de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta a varios órganos del cuerpo. Por ejemplo, el páncreas, los pulmones, el hígado, que no funcionan bien y siempre necesitan ayuda. Las personas que lo padecen están muy atentas a las infecciones, a las bacterias. Esto que para nosotros estamos aprendiendo ahora, a cuidarnos con el barbijo, con el distanciamiento social, con el tapabocas, con no tomar mates. Bueno, para ellos es una cuestión de rutina, de prácticamente toda la vida. Hace muchísimos años vienen insistiendo con una ley que los proteja. Y la Asociación de Fibrosis Quística Argentina viene compartiendo este tipo de mensajes para toda la sociedad. Mi mamá me contó que desde hace mucho tiempo se viene peleando por los derechos a las personas que tienen fibrosis quística. Mi abuelo me contó que si tienes un sueño, nunca, pero nunca, tienes que bajar los brazos. A personas con fibrosis quística aprendimos eso, a respirar. Aunque a veces nos cueste mucho, hoy Argentina tiene una nueva ley de fibrosis quística. Eso significa que las personas nunca bajaron los brazos. Sigamos luchando por nuestros derechos y nunca, nunca bajemos los brazos. Bueno, nunca, nunca, nunca bajar los brazos, decía nuestra pequeña Isabela Ruña en este, que era uno de los tantos mensajes de la asociación. Será seguramente el último este, porque lo que estaban esperando tomó forma y cuerpo de ley en la tarde de ayer, a través de la Cámara de Senadores que la convirtió en ley. Lo venían esperando ya desde el año pasado, tenían media sanción por parte de la Cámara de Diputados desde el mes de noviembre. ¿Qué es lo que establece esta norma de protección integral para los pacientes con fibrosis quística? Bueno, la cobertura total, el 100% en el tratamiento, en los remedios y también en los traslados. Pero además una cosa a tener en cuenta, estos pacientes van a poder acceder al certificado único de discapacidad con todos los beneficios, la gente de Santa Fe nos explica los alcances. Y el 23 de julio va a ser un día que lo vamos a recordar, y bueno, para FIPAN resultó ser el broche de oro de una gran lucha, no solo de nosotros. Una fecha que va a quedar grabada para siempre. La lucha de los pacientes con fibrosis quística y su familia ganó su batalla más dura. Esta ley nos da la garantía de que vamos a tener todos los medicamentos, ahora viene la lucha por reglamentarla, para sacar el mito de que vamos a fundir el país, porque está ese mito de que los medicamentos son tan caros, no todos los tratamientos son iguales, no todos los pacientes son iguales. Es más, yo tengo dos hijos y ninguno de los dos tiene el mismo tratamiento. Entonces, bueno, ahora viene la otra pelea. Pero bueno, hicimos un gran paso, un gran triunfo. Lamentablemente llegamos tarde para muchos chicos, pero bueno, en nombre de ellos también nos va a seguir dando la fuerza para seguir empujando. ¿Qué van a tener que reconocer obras sociales si prepagas cuando la ley esté vigente? Van a tener que reconocer los nuevos tratamientos, los insumos, la kinesiología, que no muchos chicos tienen kinesiología diaria. Van a tener que reconocer el tratamiento integral de lo que se requiera. Después de tantos años de reclamos y golpear puertas, solo quedan palabras de agradecimiento. Un gran reconocimiento a todos los papás, a los pacientes que son los grandes héroes de esto. Y bueno, quiero agradecer especialmente a todos los profesionales de Santa Fe, a los senadores que nos representaron muy bien, que se interiorizaron en el tema, que hablaron con propiedad. Y bueno, agradecerle fundamentalmente a los profesionales que se ponen siempre la camiseta nuestra y la pelean con las obras sociales, con los chicos que no quieren hacer lo que deben hacer, con los padres, siempre están al pie del cañón.